Las muestras de ADN tomadas al cadáver del pintor Salvador Dalí en julio pasado muestran que no es padre de la vidente Pilar Abel, quien demandó ser reconocida como su hija y cuyo caso generó la polémica exhumación de los restos del artista. De acuerdo con diarios locales, los institutos forenses de Madrid y Barcelona analizaron las pruebas de ADN y comunicaron los resultados al juzgado de primera instancia número 11 de la capital española que había ordenado la exhumación. Pilar Abel Martínez, conocida por su trabajo como vidente, demandó hace años la paternidad del pintor, al asegurar que nació en 1956 en la provincia catalana de Gerona, fruto de la relación de su madre con Dalí. Los equipos forenses procedieron los días 20 y 21 de julio a exhumar el cadáver embalsamado del pintor enterrado en el Teatro Museo Dalí de Figueres, en Gerona. La demandante se había sometido el 11 de julio pasado a las pruebas de ADN, que son las que se cotejaron con las extraídas de Dalí. La exhumación causó polémica no solo por la resistencia de la Fundación Gala Dalí, sino por el argumento del Ayuntamiento de Figueres, que de una apertura de cripta requería de permisos de patrimonio nacional al ser el Teatro Museo un inmueble protegido. Tras la notificación al juzgado de los resultados que descartan que Pilar Abel sea hija biológica de Dalí, se espera que el juez instruya lo correspondiente para el juicio del caso programado para el 18 de septiembre. Notimex.